Hola a todos, y con todos me refiero a esas dos personas que miran mis videos. Estamos aquí en Minecraft. Espera, ¿cómo que no es Minecraft? Sí, pero si estoy seguro de que esto es... No, se llama Craftman. Ay, me van a despedir. Hola a todos, estamos aquí en Craftman, que para nada es Minecraft. Aunque parezca lo contrario. Y el que diga que esto es Minecraft, no tiene idea de lo que está hablando. Porque no lo es. Y estoy teniendo problemas técnicos, porque no sé cómo se cambia la cámara. Así que volvemos en unos momentos. Bien, ahora sí estamos bien. Eso no tuvo sentido. Vamos a explorar. Ya ves, igual que el Minecraft... No sé qué voy a decir. Muy bien, sin morirme, ¿por qué pierdo todo? ¿Qué voy a perder vida? ¿Por qué he perdido vida? Muévete, muévete, muévete. ¡Gracias! Perfecto Mi primera víctima Soy profesional en este juego No sé cantar Así que mejor me callo ya Cógela, cógela Retiro lo dicho de que soy profesional Soy probablemente el peor jugador de esta cosa Uy, un conejo Aquí va Ryo con su espada de madera Quiero matar al conejo Quiero matar al conejo Se me escapó el conejo Ah, no, ya está, ya está Conejo, conejito Pinche conejo Mata la oveja Tengo retraso mental Listo Unas flores El conejo El conejo El conejo Conejo Ese conejo debe ser un boss final Demasiado difícil de matar Más difícil que el de Mario 64 Pinche conejo ¿Y por qué estoy perdiendo vida? Ah no, no es vida Es... ¿Patillas? ¿Por qué estoy perdiendo las patillas? Tengo... Tiene a mí mi personaje Bueno, abajo tengo 64 patillas Así que estaré bien por un tiempo No tengo flechas, qué pendejo Ni sé cómo apuntar tampoco Vamos a matar a esta... Esta cosa sea lo que sea Un puerco No puedo correr en este juego Mátalo, mátalo Sí No me puedo alejar de la isla Hasta que use la cama Por lo menos una vez Y no sé si estoy escuchando Las cosas que digo Porque siempre se me graba mal el audio Y de paso tengo voz de idiota Y se escucha peor Todavía Un cuco Sería igual que los de Zelda Muere, muere, muere Chale Espera Déjame contar bien Esta, esta No Sí, no Sí, no Es inmortal Pinche pollo Gallina O pato O lo que sea No sé qué animal es Eso no me lo enseñan Eso no me lo enseñan En la escuela Ni en la universidad Ahí está Es un pollo Yo te juro Que a mí me parece más un pato Uy, ¿qué es eso? ¿Un jefe? Ah, no, una oveja No, no lo puedo matar Es que tiene un hijo Vamos para allá Vamos todos allá Me tiran un strike Por cantar la canción de Dora Y la letra no me sé Ta 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 Y actúo como pendejo Porque sí Este sí lo tengo que matar Espera ¿No le puedo dar un hueso? No tengo un hueso Algún día tendré un hueso Y tendré un perro al que ignoraré Porque no me gustan los perros Es que no sé No me gustan Todas las hijas son iguales Ya no me acuerdo dónde está mi cama Creo que metí la pata Ni siquiera sé cómo se guarda esta cosa Cómo se guarda el progreso Mata la mata Mata la mata Mata la mata Espera que tengo el inventario lleno No sé dónde está mi cama Es que todas las islas son iguales Asito 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 Hola ¿Quieres cerdo? ¿Quieres? 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 Eso no era lo que quería hacer ¿Quieres? ¿Quieres? Toma Toma Tomala Sí No sé jugar esta cosa ¿Quieres pollo? ¿Tú quieres pollo? ¿Cómo tiro el pollo? Si no se tira Dale No sé jugar Se hizo de noche Me van a matar Dale Es que metí la pata Espera un momento Espera Y la cámara Aquí está Ya amaneció Pero me fui a morir de hambre Tengo una patilla en la mano No me la hace comer Espera Ya aprendí a comer Que pro Eso nunca pasó Y sí Usted sabe dónde está mi cama Ok Fingere que no vi eso Me atoré Me atoré Vamos por aquí Vamos por aquí Voy a tener que hacer Otra cama Eso necesito No sé qué necesito Uh Salta solo Excelente Ah pues Me voy a matar yo solo A la mierda A la mierda No 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 Tú no me haces nada Yo no te hago nada No hay que mostrar miedo Mucho menos en un juego ¿En serio dónde está mi pinche cama? Creo que es acá ¿Será? Ah Mis clases de natación Servieron para algo Te estoy grabando ¿Verdad? Chale La cámara Piñache cámara Llegué Sano y salvo Pero no puedo dormir Porque no tengo sueño Ay quita la cámara No puedo dormir ¿Verdad? No Mételo 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 Y sí Perfecto Perfecto No, no quiero una escalera Bueno Bueno Eso es todo por hoy Porque no sé jugar Pinche cámara Mételo ¿V אנחנו Están